El departamento del Tolima ya sea lista para la Feria Internacional del Café, que se llevará a cabo el día 1, 2 y 3 de noviembre. Todos están invitados a planadas, así lo ratificó el secretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima, Fernando Burja. Bueno, a tres días de nuestra Feria Internacional del Café, invitar a todos los ciudadanos, ciudadareños, tolimenses, colombianos, para que disfruten de esta Feria Internacional. Una feria que va a contar con los mejores cafés que se producen en este departamento. De los 198 microlotes que presentaron, 54 están superando las tasas de 86 puntos. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad para que compradores internacionales puedan negociar directamente con nuestros campesinos estos cafés que se producen en el departamento. A la Federación Nacional de Cafeteros y a las cooperativas de caficultores y asociaciones se presentaron más de 200 lotes. De estos 198 lotes cumplieron con los requisitos de humedad, efectos de broca y taza y entraron al concurso de diferentes presentaciones. En este grupo se incluyeron lotes lavados, semilavados, naturales de esos 198 en la primera ronda de catación. Realizada en el Comité de Cafeteros del Tolima, seleccionaron 54. La semana anterior fue la primera ronda de catación en nuestra Federación Nacional de Cafeteros y ya se escogieron 54. Ayer y hoy se están catando esos 54 que tienen una calificación superior a 86 puntos en la escala SCA. Y de esos 54 se deben seleccionar los 50 mejores. Esos 50 mejores van a ser catados nuevamente en el municipio de Planadas para escoger los 20 que van a subasta. De todas formas, a los 50 se les va a hacer una reliquidación de 200 mil pesos por carga a cada uno. Ya se les habían entregado 50 mil al momento del recibo. Y los que no vayan a subasta, es decir 30, van a participar de una rueda de negocios con compradores internacionales. Todos los cafés están siendo evaluados en el Salón del Café del Comité de Cafeteros del Tolima. Para determinar cuáles clasifican para la subasta, donde se brindarán todas las garantías para la misma, resaltó el auditor. Como tú muy bien lo dijiste, el principal objetivo de la auditoría es darle transparencia a todo el proceso. A ver, aquí cuando recibimos los cafés y hay las mesas de catación, los catadores no tienen por qué conocer el nombre del caficultor, no tienen por qué conocer la variedad. Lo único que conocen es el tipo de proceso, ¿verdad? Y eso es lo único que ellos necesitan saber. Se hacen unas mesas de calibración para que estemos seguros de que todos los catadores saben qué calidades de café se están buscando, más allá de si me gusta un café o no. Y eso es lo que le brinda es transparencia al proceso. Ellos califican un café a ciegas, ¿verdad? Y ese es el objetivo principal de la auditoría. En esta segunda versión también se contará con un campeonato de catación, Aeroespress y expertos en barismo. Aeroespress y expertos en barismo.